Perfecto, muy bien, pollita, estamos aquí en vivo a través de la Invasora 99.7, la Estación de la Raza. ¿Qué canción sigue, compadre? ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar este tema de Roberto Junior y su bandello? Está haciendo bailar a todo mundo. A todo Monterrey estaba bailando el Cocono. ¡El Cocono! No, 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 al Cocono, al Cocono, no, 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 al Cocono, al Cocono, no te me subas al Cocono, no te me subas al Cocono, no, nena, no, al Cocono, al Cocono. ¡Ay, patoro! Aquí está tu papi, mami. No, 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 al Cocono, al Cocono, no, 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 al Cocono, al Cocono, no te me subas al Cocono, no te me subas al Cocono, no, nena, no, al Cocono, al Cocono. A ver, toda la plebada, vamos a bailar al Cocono. Empieza la cuenta regresiva, dice... Tres, dos, uno, cero. Abajo, 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 para arriba, 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 a la derecha, 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 a la izquierda, 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 para atrás, 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 para atrás, para enfrente, 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 y brincando, 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 y brincando, brincando, brincando. ¡Cantos! ¡Todo el mundo con las manitas arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no ¡Ja, ja, y pa' toro! No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no No te me subas al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no Y lo cuido bailando Hasta Hidalgo, Querétaro, Oaxaca, Guerrero Distrito Real, Estado de México, Morelos California, USA, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa Le tengo miedo al coco Y le hago al coco no queer Lo solo Lo solo Gracias.